Aunque no quisiera, a veces recuerdo A veces recuerdo, aunque no quisiera, a veces recuerdo Mi primera novia y su primer beso Y su primer beso, ronda por mi mente, su primer te quiero Y el perfume fresco de su negro teo Aquella novia que tuve, que despertó mi niñez Y frenó mi fantasía, el corazón me comenta Que es mi novia todavía Que pronto a su vera se pasaba el tiempo Se pasaba el tiempo, que pronto a su vera Se pasaba el tiempo, fuera mi madera De mi sentimiento De mi sentimiento, la que nunca quise Que rozara el viento, la que por la noche Que robaba su lección Aquella novia que tuve, que despertó mi niñez Y frenó mi fantasía, el corazón me comenta Que es mi novia todavía Por estar con ella, todo lo olvidaba Todo lo olvidaba, todo lo olvidaba Amigo y escuela, para mí sobraba Para mí sobraba, siempre la dejaba Oliendo sus manos, con la misma frase Todavía temprano Aquella novia que tuve, que despertó mi niñez Y frenó mi fantasía, el corazón me comenta Que es mi novia todavía Sé que no la quiero Sé que no la quiero, que no siento nada Sé que no la quiero, que no siento nada Pero algún recuerdo, me dejó su llama Me dejó su llama Como cuando un hombre, echara dormido Su niñez, su infancia, y su amor prohibido Aquella novia que tuve, que despertó mi niñez Y entrenó mi fantasía, el corazón me comenta Que es mi novia todavía